¡Suscríbete! 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 El primer combate se ha llevado Murcius Ricky, que todavía tiene en la cabeza la derrota de Real Bout empieza a sentir un poquito el... el de... ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Murcius, el hombre de hielo! ¡No se inmuta ante nada! ¡Calma, no digas nada! Hay que recordar que hace escasos meses Murcius se llevó dos torneos en Pixel Mansion y hoy parece que está dispuesto a repetir, va a jugar todo este hombre pero ahora ha ganado el ritmo o sea que igual no le da un pato hoy como pueden ver esto es para rápido no, aquí hay un punto para para que estallen bueno, ya pasa igualdad vamos a colocar a uno que protege sus estrellas madre mía madre mía te buscas te buscas a tu fan no te buscas, te buscas si sin ti no soy nada venga, venga 1-1 con base venga jorge, tu puedes si ganas si ganas te hago eso si ganas me pongo el traje colegiana venga venga, venga el compañero de Monshu Shiku se muere de envidia de los por ahí al final bueno, no lo sabes bien y gol no me digas nada un nuevo gol presentado por Rikki está a tope ahora, está a tope Rikki parece que ya está confiando a sí mismo está más tranquilo, está más templado ha sentado los músculos y ahora ya todo fluye está a tope, está a tope ya cadena-cope dices, no? cadena-cope, sí y van 1-1 van 1-1 y un round para Rikki este round parece muy claro para Mursus pero... nunca se sabe van vistas impredecibles y se lo hace grande eso es lo que hace grande este juego que nunca sabéis lo que puede pasar parece el telepupón este Atención es lo que te decía esto es increíble por toda la escuadra por toda la escuadra madre mía y nos vamos al round final de este combate en este momento sigue llevando Mursus la iniciativa pero ya saben esto en este momento puede cambiar la escuadra la escuadra parece clara la victoria efectivamente Mursus se lleva este segundo combate 2-1 para Mursus 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 5-2 Ah Rikki resurge Rikki tiene que ganar este combate para irnos a un combate final Si realmente Ricky ganó este combate, la realidad será la ficción. Quieren si iremos a otro quinto combate. Y al hospital luego. Y de aquí a Sanatorio. Sanatorio Parque. La situación se llevaron las cosas. Pero cuando esperaba Mursus el momento ... Y más estaba ahí el otro golpe. Demorando. Match ball para Mursus. Que pueda ser el torneo de calle. ¿Qué te pido, pasa? El match ball para Mursus, atención, Emulsion puede llevarse otro trofeo, del cual sí usará una extensa revivo al final. El premio. La cosa está ahí, la cosa está ahí. Se iguala. Ricardo no quiere, yo te has hecho el premio. Vamos, Ricky. Pero Mursus no se pone fácil. Atención, desiguala. Oh, atención. ¡Oh! ¡Voy, Voy, 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 Voy de Ricky! ¡Qué grande, tío! Salva el primer match ball agónico, eh, agónico. Jorri, no seas amedicioso, te lo ha puesto tan amedicioso. Me ha visto ganador ahí, la otra vez. Ricky ha arriesgado, claro, no había vota. Ricky tenía que ir a por todas, entonces claro. No, porque Ricky tenía que ir a por todas. Se está alzanteando ahora, amigo. Sí. Veamos aquí cómo hay otro match ball para Mursus o Ricky puede forzar la prórroga. Atención, se iguala. Ventagma para Mursus. Pero tiene que proteger arriba y abajo. Sí, sí, sí. Ahora está complicado para Ricky porque tiene una mala posición de la estrella. Atención. Se iguala. Momento de tensión para Mursus. Madre mía, qué tensión, qué tensión. Atención. Ojo. Y uno. Está la cosa. No. Final. Ganador Mursus de Game Museum. Pobre Ricardo, otra final partida. Mursus, you win. Mursus, you win. Pero hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que estar ahí. Las finales hay que jugarlas. Hay que jugarlas. ¿Cuántas ganas? Pregunta que te hago. ¿Cuántas veces antes de hoy habías jugado? No me lo supongo. Sí, porque es todo esto que hay. Sí, es increíble. Bueno, bien. Vamos al campeón Mursus, enhorabuena. Gran victoria, gran victoria. Y perfecto el mío que te llevas este año. Cuarto. No le quites, no le quites. Aperta, aperta, aperta ¿Como más? ¿Como más, no? ¿Cinco? Cuatro, cuatro Cuarto, los dos que tuvieron color mío El de hoy Y el... ¿Cuándo fue el de hoy eso? ¿Cuándo fue el de hoy eso? Sí, sí, sí Ah, perdón, perdón, perdón Bueno, oye, en la bola, por tu cuarta victoria este año Pregunta que le he hecho en el ring y te la hago a ti ¿Cuántas ganas de este año? Probablemente en boca, no te crees Porque en Riqui ya está manejando el ring El de hoy es el de hoy Pero oye Quizás por la win, ya, ¿no? Es diferente Y en Riqui, ¿qué tal ha vencido? Muy bien Me he hecho un trato Me he hecho un trato En la buena, WorldSupps, cuarto torneo Ganador del Bad Beach You win 2015 ¡Venga, un aplauso! ¡Muy bien! Ahora me voy a Super Smash, ¿verdad? ¡Muy bien!